La salud de hombre es como un triángulo equilátero, completamente dependiendo de la longitud y la fuerza de cada lado. Para el individuo de hoy, la salud puede visualizarse como un triángulo equilátero, compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social. Cada uno de igual importancia y cada uno interrelacionado. Cuando todos los lados están balanceados, existe una buena salud general y ese debe ser el objetivo de cada uno de nosotros. Una amenaza para la salud es el abuso de la droga, alcohol. Entendiendo el uso y abuso del alcohol Antes que nada, las bebidas alcohólicas en cualquier forma tienen algo en común. Un ingrediente esencial que puede extraerse de todas ellas. Es un líquido incoloro insípido llamado etanol o alcohol etílico. El alcohol puro puede dañar los tejidos del hígado. Sin embargo, se disuelve rápidamente en agua y puede beberse cuando está lo suficientemente diluido. En este filme nos ocuparemos fundamentalmente de los efectos a corto plazo del alcohol. Primero se desplaza rápidamente por la corriente sanguínea, disolviéndose de inmediato. Luego se dirige directamente al hígado. El que comienza a deshacerse del alcohol transformándolo en otra sustancia. Sin embargo, el hígado puede transformar solo cierta cantidad a la vez. Cualquier cantidad mayor a esta continúa sin cambiar. Ahora bien, una quinta parte de este alcohol se dirige directamente hacia el cerebro, ya que éste requiere de más sangre que cualquier otra parte del cuerpo. El alcohol no es un estímulo, sino un anestésico que de inmediato adormece ciertas áreas del cerebro. Además de las funciones puramente automáticas, el cerebro tiene básicamente dos roles que controlar. Nuestras acciones, la razón y la emoción. La razón es el área del cerebro que emite juicios basados en la lógica. También se puede decir que es la voz de nuestra conciencia que nos indica la forma correcta de actuar ante cualquier situación. Para evitar que actuemos como simples máquinas de calcular, la razón está balanceada por la emoción. Déjame conducir a mí, te enseñaré cómo divertirte. Oh, no, lo siento, no eres lo bastante responsable. Mientras que la razón y la emoción estén balanceadas, tenemos buena salud mental. Ahora examinaremos este balance luego de que el alcohol se haya introducido en el cerebro. El alcohol inmediatamente hace dormir a la razón. Los poderes de juicio fallan, el sentido de la lógica se pierde y la voz de nuestra conciencia se debilita. No faltará mucho para que la razón deje de trabajar por completo. El alcohol no afecta a todos por igual, pero básicamente hay cuatro grados de ebriedad. Para determinar sus efectos sobre la salud de un individuo, vamos a desmenuzar nuestro diagrama simplificado y a colocar a nuestro hombre en un ambiente de bebedores. Luego de una o dos copas, una persona se afloja. Este es el primer grado de ebriedad. Es una euforia suave caracterizada por un relajamiento general, una semi-inconsciencia y un estado de bienestar. La mayoría de las personas que beben no desean ir más allá del primer nivel de ebriedad. Ya que se aumenta la concentración de alcohol en el cerebro, el bebedor entra en la segunda etapa de ebriedad. Veamos qué ocurre con nuestros amigos, razón y emoción. El primer área del cerebro, al ser atacada por el alcohol, es la que gobierna al juicio y a la lógica. A medida que las áreas del juicio se relajan, la emoción empieza a tomar confianza en sí misma. Este es el segundo grado de ebriedad. Se caracteriza por una pérdida de la facilidad de autocrítica y una sobre reacción ante eventos a nivel puramente emocionales. Esto significa que hasta los accidentes más inocentes pueden ocasionar una reacción emocional fuera de proporciones. ¡Oh, lo siento! ¡Discúlpeme! ¡Vas a aceptarlo! ¡Él lo hizo a propósito! Cualquier decisión tomada mientras la emoción tiene el control probablemente sea errónea y en su mayoría embarazosa. El bebedor puede seguir bebiendo sin darse cuenta de cómo lo afecta. Ahora entra en el grado de ebriedad generalmente llamado borrachera. Él no notará los efectos de la bebida, pero sus amigos podrán ver la transformación del Dr. Jekyll en el Sr. Hyde. Alguna vez una persona gentil y amable con frecuencia se transforma en mezquina y violenta. Ante la menor provocación se transforma en irritable y comienza a reñir. Por el otro lado puede caer en un pozo depresivo, volverse melancólica y llorar con facilidad. Esta depresión puede ser tan grande que el bebedor hasta puede intentar suicidarse. Estas emociones extremas son las que conforman el tercer estado de ebriedad. También en esta etapa los efectos del alcohol son más drásticos. La coordinación mente-cuerpo casi no existe. La visión se nubla o se duplica. Pueden aparecer signos físicos superficiales tales como manchas rojas en la piel, un rostro ruborizado y transpiración excesiva. Afortunadamente la mayoría de las personas enfermas no se duermen antes de pasar la tercera etapa de ebriedad. Pero si no lo hacen y continúan bebiendo, pueden ingresar a la cuarta y tan peligrosa etapa de ebriedad. El alcohol comienza a atacar los centros automáticos del cerebro. La respiración se torna irregular, disminuyen los procesos vitales, disminuye la temperatura del cuerpo. Esta es la cuarta etapa de ebriedad. Provoca la disminución de todos los procesos vitales y un lapso posible de inconsciencia o coma. Muchas personas conocen los peligros del abuso del alcohol. ¿Con qué podrán preguntarse por qué tantos beben? Uno de los factores más importantes que nos conduce al uso y abuso del alcohol es la presión del grupo de pares. Es natural desear ser aceptado como parte de un grupo. Se puede decir que este deseo comienza desde el día en que nacemos. Ese día ingresamos por primera vez a una sociedad establecida. En consecuencia, con la esperanza de adaptarnos, comenzamos a imitar la conducta de los demás. La necesidad de ser aceptado por los otros permanece con nosotros casi toda nuestra vida. Las compañías de bebidas alcohólicas invierten gran parte de su dinero en publicitar a la bebida como algo sofisticado, sexy y maduro. La televisión, las novelas y las películas también han romantizado la imagen del alcohol hasta el punto en el que el no bebedor se ve diferente. Todo esto se suma a la gran presión de los pares con la consecuente necesidad del individuo por la bebida. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres que me sienta mal? La primera copa no dañó. Bien, no, pero ya hemos bebido lo suficiente. Da un vistazo por allí y todos están bebiendo. Oh, bien, puede ser verdad. Pero no nos obliga a beber. Beber o no beber debe ser una decisión personal. Volvamos a nuestro bebedor y digamos que esta vez conoce sus límites. Oh, bien. Una o dos copas, lo suficiente para relajarse. Al retirarse de la fiesta, ni siquiera se da cuenta de que ha sido afectado. Está seguro de que puede hacerse cargo de cualquier situación. Conduce bastante bien, pero supóngase que se enfrenta a una situación de emergencia. Bajo las condiciones normales, cuando una persona percibe el peligro, la emoción reacciona asustándose, pero es rápidamente dominada por la razón. La razón, entonces, se hace cargo de la situación, toma una decisión y actúa. Todo esto lleva aproximadamente un segundo. Ahora, examinemos los efectos del alcohol en nuestro conductor. Para empezar, la percepción no es clara. El peligro no se ve tan rápidamente. Entonces, luego de reconocerse el peligro, el proceso de toma de decisión es lento. Aunque la decisión no se frustre por un juicio erróneo, el tiempo de reacción puede ser dos o tres veces mayor. El peligro más grande ocasionado por el uso de alcohol es que los accidentes ocurren debido a capacidades disminuidas. El alcohol no es un estimulante. Ataca al triángulo de la salud, perturbando primero el balance entre la razón y la emoción. Esto, a su vez, interfiere con las relaciones sociales normales. Finalmente, el alcohol pone en peligro el lado físico, ocasionando daños en las funciones del cuerpo. Observando los factores sobre la naturaleza y los efectos del alcohol, una persona puede tomar decisiones responsables acerca de su uso, protegiendo así el triángulo de la salud. Doblado al español, en video récord. ¡Suscríbete al canal!